Música Vientos de esperanza en tus ojos puedo ver Agradecidos de la vida por un nuevo amanecer Por ti y tu familia todos vamos a luchar Por un México de paz y libertad Un nuevo futuro con más seguridad De hoy esperanza y también tranquilidad Mejor canalidad de vida Por tu felicidad Esto es un compromiso En ti que lo va a demostrar Con Enrique se puede Ahora si nos va a alcanzar Con Enrique se puede Habrá esperanza y paz Con Enrique se cambió Para el rumbo retomar Con Enrique se puede Porque sabe lo verdad Un nuevo futuro con más seguridad Inferno y esperanza y también tranquilidad Mejor calidad de vida Por tu felicidad Esto es un compromiso Enrique lo va a demostrar Con Enrique se puede Para el rumbo retomar Ahora si nos va a alcanzar Ahora si nos va a alcanzar Con Enrique se puede Para el rumbo retomar Con Enrique se puede Con Enrique se puede Porque sabe lo verdad Con Enrique se puede Porque sabe lo verdad Porque sabe lo verdad Porque sabe lo verdad Enrique se puede